170 por todos pero hay más entonces mira bonito si esto para los postres no que en el en vivo este de isi ya haríamos muy salados este los postres como el sapo vino para acá quedó allá todo para que no piensen en algo que piensen en algo que nos pueda faltar que no hayamos sacado las tortillas de una estanza no más así que aquella hilera que está ya son vaya ay dios vos sos el encargado de esos cuchillos pregunta la joana no todavía no en la mesa papá como crees la hielera está bien pero allá no estaba tu cosa y puede ser al final la iphone después hay problemas por el poste decir a joana imagines que ni las tortillas habían no yo me voy a la tortilla las tortillas abandonadas vaya piensen 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 los cuchillos la joana sabe ya los andaba en la mano cuchillos la joana andaba cuchillos a la mano ella sabe no le daba la norma vaya panel dulce mexicana eso está para eso de último está para eso de último después vaya pero rápido 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 que vamos a empezar vaya ya están los los cuchillos ya no haya platos para postre las bebidas ya están ahí no ya cancelamos cancelamos hay mucha comida y cancelamos ahí para cancelamos cancelamos los bares los tenedores pueden ir para allá al fondo porque aquí van a ir con la comida entonces son los platos aquí los tenedores ahí al fondo no está la joana con los con los platos y cucharas y al fondo no sé si ha terminado no los tenedores de último los platos al principio no 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 ya ya es cosa de ello pero les estorba si van los tenedores ya les estorban para ir agarrando más comida vaya entonces vamos a ver hagamos memoria de cada vez por ejemplo recuperar la náyela y los cuchillos ni siquiera se dieron ni había tenemos los los nachos del sapo las papitas se cancelaron los nuevos para niños se cancelaron las hamburguesas para niños de cancelaron porque hay bastante comida y más que iba a ser desperdicio este qué más que más bus decoración ya está la servilleta de pavo ya están las que trajeron qué puede quedar que se puede quedar no tenemos que cometer errores la soda ya está en los vasos ya están los panes ya están las tortillas ya están listas allá sí porque no todos pero pero si hay pan para todos lo que pasa que no le iba poniendo 8 y así va pero sepan para todo vaya entonces estamos listos y ya para para servir a todos cucharas cada quien tiene ya para servir y no va a llamar la que venga a ayudar a partir de esto dígale pero ahorita aquí ahorita aquí ficha el ahorita aquí vaya y esto que anda con esa chiquitinada si te ves de nada con un vestido largo y no sin tacones es que no es eso a la normanda bien bien elegantona buenas noches bienvenidos bienvenidos sean todos son todos son todos son todos ah pues así tío, pero yo por qué digo que la cuñada ay no, se va a parir fijo de la cuñada de Comin Kuni espérame, te voy a apagar el flash tome la otra la otra cuñi la otra cuñi claro, cuando no si, claro si, claro aquí se puede, verdad si dale rápido, rápido, rápido rápido, papá, rápido bueno bienvenidos sean todos esta es de nuevo gracias a Dios primeramente esta cena como ya es tradición ya es costumbre en El Salvador 4K conmemorando o festejando el día de acción de gracias los que nos acompañan por primera vez tal vez se preguntan o dirán y estos locos que festejan pues nosotros estamos festejando o más bien estamos agradeciendo a través de esta cena todas las bendiciones que Dios nos ha regalado durante todo el año ustedes pueden ver en las mesas unos hermosos plátanos y unos bananos eso es parte de la producción que nosotros hemos primero plantado y luego cosechado así que es parte de las bendiciones de Dios aparte de eso pues esta noche también vamos a compartir una cena humilde pero de mucho con mucho corazón mucho cariño también parte de las bendiciones de nuestro creador así que sean todos bienvenidos esperamos que disfruten de esta cena y que se la pasen de lo mejor vamos a empezar con una oración por lo cual voy a pedirles quizás que lo que deseen ponerse de pie para hacer reverencia y agradecer a Dios por todo lo que nos ha regalado no solo ahora sino durante todo el año y durante todo el largo de nuestra vida yo creo que el que cree en Dios tiene diferentes motivos para agradecerle con solo el simple hecho de estar vivo de estar respirando es una razón más que suficiente para agradecerle a nuestro creador así que cada quien haga memoria en el año las bendiciones que pues hemos logrado estar acá tal vez sobreponiéndonos a muchas enfermedades a muchos problemas pero ahora todavía seguimos acá y seguimos acá por la voluntad de Dios así que cada quien con sus propias palabras puede agradecerle a Dios de su propia manera en una oración así que voy a dejar a mi madre para que ella nos guíe en esta oración tengan todos muy buenas noches que el Señor le bendiga bienvenido sea en el nombre de Jesús que la paz del Señor Jesucristo reine sobre sus vidas y en esta hora pues vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial porque sabemos que todas las cosas provienen de Él nada tenemos por nuestra fuerza por nuestra capacidad sino por el amor y la misericordia del Señor así que quiero invitarlos a que inclinen sus rostros y como ustedes suelen hacerlo verdad vamos a hablar con nuestro Padre Celestial bendito Dios y Padre Santo que estás en los cielos en esta hora nos acercamos delante de tu presencia en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo a darte las gracias Señor en esta hora por todos tus favores Señor por todas tus bendiciones por todas tus misericordias por ese amor eterno Señor amado que es incomparable sabemos que no hay amor tan grande como el tuyo Señor y te damos las gracias en esta hora y gracias Padre por la vida que nos das gracias Señor porque nos permites andar caminando podamos respirar gracias Señor por ese amor y esa misericordia tan grande gracias porque es por ti Señor amado que nos movemos y somos como dice tu palabra oh Dios eterno y en esta hora Señor también te venimos a dar las gracias Padre del cielo por este día Señor que estamos aquí celebrando Padre para la gloria de tu nombre Señor te estamos dando las gracias por todas tus bendiciones por todo lo que has provisto porque tú eres el proveedor de todas las cosas gracias por las bendiciones que le has dado a mi hijo Señor gracias por todo Señor sus siembras y sus cosechas Padre gracias por todos los frutos gracias Señor Jesucristo porque de lo mucho que tú le has dado Señor él está compartiendo en esta noche oh Dios con nuestras amistades oh Señor y en esta hora te damos las gracias también Señor